Al Wachakatwa Sarjab Haraki, Plataformas Itinerantes de Acción Social NAPO, Putumayo 1, Putumayo 2, Ucam Kikiparaki, Marina de Guerra Taipizti, Vap Corrientes, Vap Morona. Pianakasti Pusitunka Pesca Uruna Karakiwa Sarab Harakini, Hawiranak Nama, NAPO, Tigre, Yabari, Putumayo, Ucamaraki, Amazonas, Jupanakasti Pescatunka Waranka Akena Karurakiwa Yamat Ap Harakini. Kitinakati Ihajaipacha Ayunakana Hakatazit Karaki, Chumeurake Chakanakana. Pias Pocaskarakiwa Kimsiri Campaña, Ucanakasti, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ucataipitua Irnakatazkaraki, Programa Nacional País Ucataipita. Pocaskarakiwa, Marina de Guerra del Perú, Ucamarusa, 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 Ucam Seguro Integral de Salud, RENIEK, UKHAMANAKAMPIRAKIWA UKATAIPITJA, YAMAPT AZIRAKI.